Normalizar el acoso, porque de alguna manera lo normalizamos al salir a la calle. Sucede que vas a la tienda o a cualquier actividad que sea rutinaria en tu día y ya te acostumbras a esos piropos que se normalizan. Yo tuve una situación y a mí me sucedió ya siendo parte del ACE y sucedió en un lugar que le pertenece al estado, al municipio, perdón, de una persona que fue atacada con un intento de secuestro, con este tipo de situación que se vive últimamente de soy tu pareja y tu obligo, pero al final es un secuestro. Entonces son esas situaciones como la de Karen, como la de Jacqueline, como la chica que les comento, que nos da la iniciativa y la necesidad también de hacer algo, porque estas situaciones suceden todos los días, pero eso es lo que queremos como ACE, es decirle a las mujeres en nuestra sociedad que si juntas nos unimos, no solamente en una marcha como la que asistimos, se uní una más por lo de Jacqueline, sino hacer algo propositivo en la cuestión de la cultura, como encuentros artísticos o bien encuentros entre mujeres, pero nuestra intención también como ACE no es decir, los hombres se quedan, nada más esto es de mujeres, no, es incluirlos también a que participen y sobre todo eso, nuestra palabra favorita en la asociación es esa, sensibilizar a la sociedad, pero también es sensibilizar a los hombres que de verdad esos piropos, estas situaciones que se normalizan todos los días, de verdad sí es algo que se tiene que educar para que deje de existir, ¿no? Y sobre el protocolo en el que ya están trabajando con el municipio, ¿en qué consiste y cómo va el avance? Mira, entregamos un pliego petitorio en el cual los puntos como más importantes que nosotras manejamos fue la prevención del acoso callejero y de la violencia en cuestión en lugares públicos, ¿no? El transporte, en plazas, en la calle, porque sucede que muchas hemos estado en la situación, muchas mujeres, de que hemos sido acosadas o hemos sido atacadas y tú llamas a algún oficial, alguna persona que tenga el poder de ejercer y no sabe cómo actuar en esas situaciones, ¿no? O sea, tú eres víctima de violencia, paras a un oficial y le dices a esta persona y total que termina en que la persona termina yéndose a su casa y tú terminas yéndote vulnerada a su casa. Entonces, esto es lo que entregamos en el pliego petitorio. Se entregó, iba dirigido al presidente municipal de León y estamos trabajando. Ahorita la respuesta fue hacer mesas de trabajo con el INMU. Se está asistiendo a estas mesas de trabajo, pero nosotros con el video que hicimos y que estamos por proyectar el día 31 de marzo, que es la caminata fotográfica, es con la intención de eso, que se vea que realmente sucede. Porque vuelvo a lo mismo, se normaliza tanto y se cree que es como lo que tienes que vivir por tu condición de ser mujer. Entonces, eso es lo que queremos, proyectar estos videos y ver estas situaciones de estas chicas que fueron testimonios y que se haga algo. Porque podemos actuar en las mesas de trabajo y nosotras tenemos propuestas, pero mientras siguen existiendo chicas que siguen siendo vulneradas en lugares públicos. Es decir, ven en una omisión de parte de la autoridad a pesar de estas mesas de trabajo. Pues, tengo noción que con lo de Karen Paso, la chica de la biblioteca, ella pidió una respuesta, ¿qué va a suceder? Aparte, estamos hablando que sucedió en un lugar que es de parte del municipio. Ellos tienen la responsabilidad de actuar en esta situación donde Karen fue vulnerada. Y el municipio, yo hasta el día de hoy tengo noción que no se ha podido hacer nada porque dicen que no puede. La biblioteca como tal no puede actuar en contra de esta persona que se estaba tocando mientras Karen estaba en un lugar que tiene todo el derecho de estar y de estar de una forma respetuosa de las demás. O sea, evidencia que no tienen protocolos de actuación en estos lugares que son públicos. No hay, de verdad no los hay. O sea, nosotros cuando nos acercamos, que estuvimos en la marcha que fue para la violencia de género y exigiendo justicia, no los hay. O sea, no hay protocolos de seguridad. Bien lo sabemos, vuelvo a reiterar, si te pasa y eres vulnerada en la calle, un oficial no sabe cómo actuar. Es más, a mí me encantaría comentarles que con uno como ciudadano y siendo mujer, es más, no sabes ni a qué tienes derechos. O sea, eso es muy importante, la educación. Conocer nuestros derechos para si somos vulnerados o somos parte de una violencia y te atacaron, saber qué puedes exigir, porque es tu derecho decir, bueno, quiero llegar a mi casa bien, ahorita no tengo forma de... quiero llegar segura a mi casa, sobre todo eso, ¿no?